Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Chisme Sumo, empezando la semana. La cosa está que arde, tienes que quedarte aquí porque tienes que escuchar todo lo que sucedió solamente en dos días. O día y medio, creo yo. Solo para decirles rápidamente que subí video a mi otro canal, así que pueden ir a verlo, aquí abajo está en la descripción el link. Vamos a empezar con Bryce, que parece tiene nueva novia, se llama Riley, pues los ven juntos, ya lo están shippeando. Y también ellos mismos se prestan para que la gente hable acerca de su relación. Aún no confirman nada, hicieron un video como que iban a decir la verdad, pero nada que ver, puro clickbait. Y el Bryce pues está muy cariñoso con todo el mundo, si no, mírenlo. Bueno, pueden hacer cola porque le gusta repartir besos. Pasando con la sección así de rápido, al chile sí. Ya vamos a ordenar este asunto. Primero pues la Ianfer, colocaba un TikTok donde decía que le seguían diciendo amorcito. Obviamente tenía que ser a gusto. Luego Melipanda decía que a gusto posiblemente iba a ir a ver a Fer a Chile. Condejadas, no sé ustedes. ¿Qué no pasa de la chile? ¿Eh? Contenido. No voy a decir el nombre, pero contenido. A gusto colocaba como quisiera que estés aquí. También videos donde se mostraba el contento con la voz de fondo Fer. Bueno chicos, vamos a ver cómo aquí pierde y no voy a ganar nada. Ni modo. Invitaba a Fernanda a que vayan a hacer cosillas, yo que sé. Y parecía que le estaba extrañando y que estaba aceptándolo. Y por ahí le advirtieron algo. Viste lo que dijo Daniel Fraga, parece que tu ex amigo te la quiere quitar. Y él solo se ríe, no le tomó importancia. Cuando de repente empezaron los tuits. Te quisiste quedar con mi bebé y lo único que te llevaste fueron los billetes del piso. Mazatlán menos uno. Los argentinos no entran. ¿Qué te pasa gato? Ni te hubiera dejado entrar a mi casa. Viene a mi casa y ni saluda. Vaya para su casa mijo. Entonces, todo el mundo dijo, ¿a quién se lo está tirando? Ya cuando dijo Mazatlán, Rod Contreras de frente. Entonces el Rod se lo tomó personal. Los argentinos no entrarán. Dólares de uno, ¿quién se los quiere llevar? Contexto, please. Quisiera dar todo el contexto, pero ¿qué? Porque solo sabe subir de números colgándose de las personas, incluyendo a tu niña. Esto ya se aprendió porque tu niña viene a ser Lion Fer. El Rod Contreras está diciendo que Augusto solamente se cuelga de Lion Fer. Después estuvieron especulando que por qué el Rod se arañó tanto si los tuits probablemente eran para Daniel Fraga. Por lo que había dicho de Fer en su en vivo. Pero eso ya no importaba. Porque la pelea seguía y continuaba. Ya también Augusto dijo, si el Rod me contestó, vamos a seguirle. Además se metió con mi niña. Habló el Mr. Polémicas. Hijo mío, no hable tantas falacias. Si hablé de ella fue porque yo leía los mensajes que le mandabas cuando estaba conmigo. Pero bueno, ¿qué se va a esperar de alguien que solito se denominó parte del ganado? Se prendió, se prendió, se prendió la pelea. Y viene donde Rod Contreras como siempre mete la pata. Por niñas no, me sobran. La gente se indigna demasiado porque Rod Contreras no te pases. No seas loco, güey. Y el Augusto dijo, claro, ya te vi como tratas a las mujeres. Eso habla mucho de vos. Es que Rod, tú solito te vendiste para que te ataquen. ¿Cómo que niñas tienes un montón? Ay, por favor. Pero salieron los amiguitos de Rod a defenderlo porque sí. Y obviamente a burlarse de Augusto. No sé qué hacer con tantos dólares, oh Maggie. Qué nacos. Los invitan a una fiesta bien, buen pedo y hasta el dinero se llevan, mal educados. Y el Rod dice, ay, te amo. Hasta el César Pantoja. El billete de 20 fue para la Maruchan, boludo. Ay, eso es una mala palabra en Argentina, ¿no? Y el Rod siguió. El de 50 fue para el Uber. O sea, como que si el Augusto se muriera de hambre, amigos. El muerto de hambre lo llamaron. Que recoge billetes en el piso. Pues aquí un chico que también hace chismes de TikTok. Contó que Augusto era el que se había llevado los billetes. Y Augusto dijo que no, que era al revés, le cuento. No, 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 no. Que parece que fue el Rod. Y pues parece que sí porque hasta se burlaron con los billetes ahí en la mano estos chicos. Augusto terminó diciendo, por los míos y lo mío doy todo. No es meter a nadie, es decir las cosas como son. No me vas a venir a decir que uso a quien amo. Porque así lo haces vos con tu chica. Solo porque te quedaste sin el pan y la torta. Entonces se quedó con quién. Y después de eso mucha gente empezó a declarar y a juntarse a la polémica. ¿Por qué? ¿Por qué no pues? El comentario que sí nos dejó un poco extrañados fue este. Te sobran pero ni te gustan. Para empezar. O sea, te sobran chicas pero ni te gustan. Se lo dedicaba a Rod Contreras, el editor de Dome. Y este rumor viene ya hace muchos años. Ya sabemos a qué se está refiriendo. Pero nunca está confirmado. Así que sigamos. El que se me dio en la polémica porque... Bueno, la gente dice que necesita un poquito de pantalla. Es Nahuel. Mal ahí que falta educación. Pero bueno, como verás, nosotros sí le abrimos las puertas. Y tú por lo visto eres solo un niño. Qué mal trip, gente mal educada. Tú tranquila, dice Augusto. Por lo menos nosotros somos educados. Creo que antes de hablar hay que aprender educación. Y cuando te invitan a casa ajena, saludar. Bueno, unos dicen que no se debió meter en la polémica. Pero él estuvo ahí. Por eso creo que habló. Al que sí no le llamaron para nada. Pero si no entra en la polémica. Se enroncha. Es Papi Kuno. Y esto va más dirigido a Nahuel. Sus verdaderas caras. Usar a conveniencia a quien puedas para formar un ship. Tirarles en redes y en persona. Andar de lame. Ni con rot ni con fraga. Que aunque haya distancia o malos entendidos. Son mi familia. La gente le dice. Kuno no te metas. Porque a ti nadie te va a defender después. Por ahí entró a taller. Amaranta. Felense ahora a ver. Y como siempre el karma haciendo lo suyo. Está contentita. Pero Augusto le responde. Hay unas cuantas de estas por ahí. Melipand es la que dijo que. No se quiere meter. A mí no me digan qué decirle a mis amigos. El problema no es mío. Y los quiero a todos por igual. La que parece. Podemos decir que fue para el lado del rock. Es la JJ. Porque le dice. Bestie te amo. Bestie te amo. Se dicen los dos. Que tiene ganas de darle a un follow a alguien. Y los comentarios siguieron esta vez por parte de Fer. No le tiren hate a nadie necesariamente. Aquí nadie es mala persona. Solo existen malos entendidos y problemas. Que se deberían solucionar en privado. Pero bueno. Cada quien. No me meta más en problemas ajenos. Además en un comentario también respondió. Por lo que dijo Augusto. Que tiene que el rock le envíe mensajes a Fer. Y que hacía Augusto viendo los mensajes. Entonces ella responde. Pero si yo cuando estaba con Augusto. Ni hablaba con el rock. Pero ya no me metan en polémica. Solo quiero estar bien. Son problemas de ellos. La amorosa Carol también salió a defender al rock. Te voy a cuidar y apoyar siempre. Por ahí le dice. Esto ocasionó que Fernanda deje de seguir a Carol. Que Fernanda borre la foto con el rock de amigos. Y si ustedes creían que ahí se acababa la cosa. Pues no. Porque sigue para rato. Después del lío. Le preguntan a la JJ. Que es bien cercana a los dos. Que está pasando con ellos. Que pasa con Carol. Con Augusto. Con Rod. Y con todo lo demás. ¿Te cae bien Carol? Sí. A Carol ya la he visto como dos veces en persona. Y me cae bien. Y Fer. También me cae bien güey. Tipo. ¿Agus o Rod? ¿Por? ¿Qué mierda güey? A los dos los conozco de diferentes formas. Yo sé cómo son los dos. No tengo por qué elegir ningún bando. Lo único que tengo que decir al respecto de. Yo creo que todo lo que está pasando. Y más que nada lo voy a hacer personal. Yo he dicho millones de veces. Que si yo tengo novio. O tengo novia. No lo voy a hacer público a la verga. Porque. No. A mí me gustaría tener una relación privada. Más que nada porque luego se mete la gente tóxica. No me gusta que me traten como. Como un objeto. Como un trofeo de que. Ay yo la tengo y que la chingada ¿no? Pero le vuelven a preguntar. Porque quería que hable de las polémicas. No de cómo te cae uno o el otro. ¿Saben? Una cosa que. Nunca voy a entender de las redes sociales. Es porque la gente no puede solucionar las cosas en privado. En plan. No publicar esto. Porque para qué lo quieres. Mejor hay que arreglarlo en privado. Tipo. Hay gente que nada más se pelea por pelear. Para que se haga público. Y yo siento que. O sea. Güey. Tenemos que resolver las cosas en privado. Y no tener que estar publicando. O diciendo. O cosas así. Porque yo ya lo he hecho. Y ya me di cuenta de lo que se siente. Esto nos hizo pensar. Porque. ¿Cómo que hablen en privado? Si tú también alguna vez. Has hecho público. Bastante de tus problemas. Y no solamente lo pensé yo. Lo pensó mucha gente. Que por eso. Vienen estos tweets. Dios. Solo para recalcar. Yo dije que yo cometí la equivocación. De hacer cosas públicas. Pero pues la polémica ya no va con mi outfit. La gente madura arregla las cosas en privado. Pero cálmense. Que todavía no termina ahí. Yo. Les ofrecí palomitas. A los que querían seguir viendo la polémica. Porque continúa. Primero habló a gusto. Explicando qué es lo que había pasado esa noche. Y prácticamente tildó a Rod. De creído. Por todos lados. Lo que pasó ayer. Que viene ya hace mucho tiempo. O sea. No es algo que. Que se dio ayer. Como porque sí. Porque ah. Que se pelearon. Porque ayer se llevó unos dólares. Nada, no, no. Para nada. Esto viene de antes. Como que. El guachito se ha tenido como. Siempre tiene esa postura. Desde la vez que lo conocí. De que había ido yo a Mazatlán. Siempre tuvo la postura como de. De sobrado, ¿no? De. Yo soy. Yo soy la verga. No sé qué. Vengan a mí. La mamen los huevos. Como lo hace todo su grupito de alrededor. Pero esa es la diferencia. Que yo no soy así. Yo no. Yo no voy a ir a un lugar. Y decirle. Ey, ey. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? No sé qué. Me llamo tanto. Si vamos a un lugar juntos. Y vamos a estar juntos. Mínimo. Si llega de afuera. Si viene de otro lado. Vení. Saluda a quien está en el lugar, ¿no? Eso pasó en Mazatlán. Y de ahí tuvo como que la pica, ¿no? Hicimos una fiestita. En nuestro departamento con los chicos. Meli creo que lo invitó. Entonces como que vino. Y también como les digo. Como aquella vez. Subido ahí. En su nube. Y. Y nada. Como que yo me quedé mirándolo. Cuando lo vi. Me quedé mirándolo. Como para que. Me vea. Y le digo. Ay. ¿Qué onda? ¿Todo bien? Y no. El tipo. Se dio el gusto. Se hace así. Ni me miró. Agachó la cabeza. Pasó de costado. Y se fue para afuera. Con todos sus amigos. Como que nos echaron del Airbnb. O sea. Nos cortaron la luz. Porque iban a hacer como otra reunión. En su casa. Y de ahí sale un comentario que dice. Los argentinos no vienen. Y dije. Hijo de no sé. Se pasó. Ahí se pasó. Porque. Como les digo. Estábamos en plan. No había ningún problema. No había. Más allá de que no nos habíamos saludado. No había nada más. Y. Y que haya dicho eso. Como que. Ahora los argentinos no van. Y por ahí escuché un rumorcito que dijo. Y menos Augusto. No sé. No quiero. No quiero. Confirmarlo. Pero dijo. Y menos Augusto. Aparte que había tirado supuestamente ese comentario para ellos. Para los argentinos presentes ahí. Entre ellos Augusto. Sigue tildándolo como desobrado. Que en toda ocasión. Él aparentaba ser más que los que estaban en la fiesta. Yo ahora he explicado que por qué se enojó. Que fue porque se metió con la Fer. Según Augusto. Si es verdad. Que el Rod Contreras le mandaba mensajitos a la Fer. Esto es porque metió a Fer ahí. Y nada que ver. Nada que ver no tenía. Porque he metido a Fer. Yo estaba saliendo con Fer. O sea. Estábamos intentando algo. Estábamos no formal. No se sabe decir que yo estaba con ella. Porque la quería usar. La quería intentar seguidores. Sabiendo que nosotros teníamos también nuestra interna. Con Fer. Convivimos todo el tiempo. Y a veces había peleas de esa. De que era comentario de gente diciendo. Ah. Que estás con ella. Porque te colgás. Y que se lo. Por eso en un momento dejé grabar con ella. Porque decía. Que no quiero que. Que sientan que yo estoy con ella. Porque quiero sus seguidores. O sea. Si ha dicho eso de Fer. O sea. Me chupó un huevo que haya dicho. De cualquier otra persona. Pero que haya dicho. Vaya metido a ella. Yo ahí me cae bronca. Ya dije. Te pasaste perro. Fer dijo que no hablaban entre ellos. Si ya sé. Pero yo cuando estaba con Fer. Cuando estábamos juntos. Y yo también me dice. Ay mira que me habló. Creo que me lo dijo una otra vez. Y yo dije. Ah ok. Ok. Solo como para saber. Igual yo. A mí cuando me hablaba alguien que. Con el que había estado. O la Silibe. Y mira que me habló. Y obvio no le contestaba. Ni nada. Pero como. Porque nos queremos. Nos queríamos. Por eso estábamos juntos. No. Por hacer números. Y si hoy seguí con eso. Fue por lo que dijo. Pero. Pero nada. O sea. Yo estaba en plan bien. En plan chill. Yo le digo. Mi amigo me decían. Ey ustedes tienen que estar bien. Porque están peleando. No sé qué. No sé qué. No tengo problemas con nadie. Pero que ella tenía esas actitudes. Todo el tiempo conmigo. Como de. No sé si está dolido de algo o qué. Pero como que siempre así. Como esquivándome. Es como. Para qué voy a. Entralar una amistad. O hacer algo. Si el bachín me tiene rencor. No sé. O sea. Fer no tiene nada que ver. Nada que ver. Yo me quedé bronca. Porque yo la quiero mucho. La quiero demasiado. De hecho. Es la única persona que quiero. No sé. Porque si me dolió cuando ella se fue. Triste. Lo habrán visto en mi video como re. Así depresivo. Pero porque realmente era lo que sentía. O sea. Ustedes pueden pensar lo que quieren. Opinar lo que quieran. Yo solo le digo las cosas como son. Porque estoy viviendo ahí. Estupideces. Estupideces que ponían. O que dicen que yo. A Fer la tengo como un trofeo. Yo traté como un trofeo. Y sí. Es mi chica. No sé. Literalmente estamos juntos. Es como cosa de pareja. No sé. Cuando decía. Ella es mía. Ella es mi chica. Ella es mi mujer. No sé. Y ya que estaba hablando de la Fer. ¿Qué onda con ella? Había un montón de cosas que. Que no estaban. No estaban siendo. Ni una verdad. La cagamos. No es que. Ah. Yo le fui un infiel. O yo estuve con otra. O no. Yo estaba solo para ella. Y supongo que ella estaba para mí. Pero fueron. Algunas cosas que. Que no. No se daban. Que estaban siendo como tóxicas. Entonces. Ella se dio su lugar. Se fue allá con su familia. Y está perfecto. Está perfecto. Tenía esa Fer. Sí. Pero bueno. Ustedes. Se creen su show ahí. O será porque está bien. Quizá nunca lo oficializamos. Pero para mí. Éramos más que eso. ¿Entienden? Y. Y se debe entender por los mismos. Los videos que hacíamos y todo. Pero ustedes siguen en su show ahí. O tirando bardo. Diciendo el. Ah. El chip anterior estaba más lindo. O mismo gente que. Amigos nuestros. Ex amigos. Diría yo. Como. Siempre sacando el tema ese en claro. Como de. Ay no. Que preferí. No. Eso. Eso fue lo que. También jodía todo el tiempo. Como que. Que nos dejaban ser. Nos dejaban ser. ¿Entendés? Si nosotros queremos tener algo. Intentar algo. Y tenemos gente. Gente que tenemos al lado. Que nos está diciendo. No no. Que esto no. Y tenemos a fans. Reprimidos. Que titan. No no. Que no me gusta. No sé qué. Ni se metan. Ni se metan. Ni. Si a ustedes no les gusta. Güey. Bien por ustedes. Si me gusta. Si. Si yo lo quiero. Y a mí me gusta. Y a la otra persona también. Listo. Ya. Dejen ser felices. Dejen ser. No. No se están metiendo en. En estupidez. Y no tienen que meterse. No no. No da. No da. Con Fer. Espero. Espero quedarlo bien. O sea. No. No quiero ni meterla. Ni que se. Ni que ella salga perjudicada. Porque no tiene nada que ver. ¿Entiendan? Pero justo dio el pique. Que. Que pasó algo. Entre. Algunas personas ahí. En todo momento. No sé si se dan cuenta. En el tweet. Aquí. Dice que la ama. O que la quiere. Pero siempre un sentimiento. Hacia la Fer. Y también habla ahora. De sus amigos. Que ya parecen. Que son sus ex amigos. Y en eso está JJ. Porque ella está defendiendo. Prácticamente al Rod Contreras. Ponían. O que dicen que yo. A Fer la tengo como un trofeo. What the fuck. O sea. What the fuck real. Si nosotros estábamos juntos. Como la detraté como un trofeo. En chica. No sé. Literal. Estamos juntos. ¿Entienden? No sé. O mismo gente. Que amigos nuestros. Ex amigos. Diría yo. Como. Siempre sacando el tema. Y sin claro. Como de. Ay no. Que preferir. No. Eso. Eso fue lo que. También jodía todo el tiempo. No me gusta que me traten como. Como un objeto. Como un trofeo. De que. Ay. Yo la tengo. Y que la chingada. ¿No? Tipo. No. Ay no. Fuerza tiene que ser así. Una relación sana. No debe ser así. You know. ¿Ustedes creen ir a por ella? O no ir a por ella. ¿Qué dice Augusto? Nos sorprende mucho. Porque parece que esto es de ayer. Donde prácticamente. Le declara su amor. ¿Qué dice? Quiero que sepas que. Yo le quiero un montón. No. No. No es eso. No es eso. Dilo bonito. Quien te amo. Quiero que sepa que te amo. Pero. Ey. Te voy a que en vivo. Y te lo dije ya. Ya tengo que ser nervioso. Pero sí. Mira. Me gusta el rostro. Bye. ¿Y qué pasó entonces. Entre el rostro y Augusto? Según ahora la versión del rostro. Contreras. Porque él estaba viendo. Lo que estaba declarando Augusto. Y dijo. Yo no me voy a quedar callado. Es así. Mira. No. No. Voy a aclarar esto. O sea. No me gustan estas tonteras. Porque según soy del Mr. Polémica. ¿No? Si eres güey. O sea. Si lo soy güey. Pero ya todo me la. Pela. No. No. No es eso. No. No. Me va a chacero. Aliquí. La mía. Sí güey. Sí güey. El limón. Oigan. Llegamos a la peda. Llegamos a la peda. Me dijo Meli. Me dijo Meli. Yo por eso le dije a Meli Meli. ¿De quién es el depa? Me dijo. Es de mi nombre. Mi novio lo en el toyo. Pues qué chingón. Vamos. Voy a invitar a mis amigos. Vamos. Y todo el pedo. Ese güey. O sea. En el que en el mundo lo hago. Llega. Y me dijo. Todavía. Le dije. Todo bien. Aparte aclara. Aclara. Que tú cuando llegamos. Estaban a güey. Y en la cocina tú. Los saludos. Yo saludé a la güey. Que me he dicho todo bien. Abus no estaba. Abus no estaba. Él llegó. Que iba a las escaleras. Y dijo. Ey. Que show. Estás bien. Y yo le dije. Sí. Y me fui. O sea. Y yo fue como el que qué güey. Qué está pasando realmente. Y empezaron. Que supuestamente nos empezamos a robar dólares. Una chingada. Porque. Miren. Ahí va el contexto. El contexto. O sea. No me gusta. Pero lo voy a hacer. Porque no quiero quedar como el. El malo. Cuando no son las cosas. Sí. Yo. Estaba en el. En el. En la pedra. Era literal puros tiktokers. Era puros tiktokers. Aquí no había nada de personas. Pero eran puros tiktokers. Y dije. Pues qué chingón. Vamos. Todo el pedo. Tuvieron que. En el depa. Tuvieron que apagar la luz. Para ir. Para correr. Y dije. Pues bueno. Vámonos a mi depa. Pero. Cuando íbamos bajando del depa. Estaban unas muchachas. Que ni en cuenta. Que me estaban diciendo. Mierda. A mí también. A Karol también dije. Eran unos argentinos. Es por eso que yo empecé a tuitear. Los argentinos. No entran. Pero a él no la siente en el mundo. O sea. Que le haya caído el saco. Que se lo ponga. Entonces fue cuando yo dije. Pues por qué se van a estar metiendo con mis amigos. Cuando no. Sí me entienden. Y yo le dije. Que no entre los argentinos. Pero si incluyó él. Pues. Ay a él. Amanece todo el pedo. Y que empiezan a tuitear. Que la chingada. Empezó a meter a su. Novia. Y yo. Güey. Donde dije que está bien. La cagué. El duit lo tuve que borrar. Porque si lo tomaron a mal. Estabas enojado. Ajá. Estaba enojado. Porque yo no. Ajá. Estaba. Ajá. Y lo tuve que borrar. Porque si lo tomaron a mal. Entonces. Ese güey. Empezó a tuitear. Y dije. Güey. O sea. A lo que tú te referías. Era que no está. El problema no era con la niña. Ajá. No era con una niña. O sea. Para que metieran. Pero. No era una niña de por medio. Es por la que tú tenías que. Ajá. Ay. La chingada. Que nos robamos los dólares. Y le dije a la melipanda. Melipanda. Le hizo una videollamada. En la mañana. ¿Qué pedo? Y hasta el novio de la melipanda. Le dijo. No. No. Todo bien. Todo eso. Y estaba. Bueno. Está bien. Entonces. Eso es el contexto. Para que. No me dejen ridículo. Cuando no. Me conocen bien. Me conocen mis amigos. Y ya. O sea. Güey. Un dólar. Ya pensé que lo más quiero. En una peda. No. Prácticamente está diciendo. De que no se lo dijo a él. O sea. La polémica empezó. Por las puras. Todos estos tweets. Todas estas tiraderas. Fue nada más. Un malentendido. Y la verdad. De la verdad. Creo de que ya se querían tirar hace rato. Solo faltaba así. Una pequeña excusa. Como para decirse las verdades en la cara. Mientras el ROT estaba haciendo este. En vivo. Augusto insinuó que le estaban dictando. Lo que tenía que decir. Es que Carol justo le estaba hablando. Como haciéndole recordar. Lo que había pasado. Para que no se le escape ningún punto. Me sorprendió bastante. Que el ROT contestara. Hubieron muchas burlas. Fer por ejemplo. Terminó bajoneada. La ex de Augusto. Celebró bastante. Que esté pasando esto. Por otra parte. También le tiraron a Augusto. Por otro lado. Y esta vez. Fue Sofía. Y Legna. Bueno. Él tuvo algo con ellas dos. E hicieron un video. Donde daban a entender. Que Augusto jugó con las dos. Con la descripción. El que de que del saco. Que se lo ponga. Y decían que entre mujeres. Estaban apoyando. Porque prácticamente. Están diciendo que. Él las engañó. Que le decía lo mismo a las dos. Y ellas le creyeron. O sea. Un pendejere. Te la gusto. Así que mejor. Él salió a hablar. Y dijo. Y dijo su versión. ¿Qué pasó con Sofía y Legna? Yo siempre dejé en claro. ¿Qué pasó? O sea. Con Sofía. Como que literal. Éramos muy amigos. Y entre ella y yo. Lo armamos. Eso. El contenido que estábamos haciendo. Y lo dijimos juntos. Y yo después. Tuve actitudes muy malas. Con ellas. Y lo reconozco. Por eso. Ellas se separaron. O sea. Nos separamos. Como de la amistad que teníamos. O sea. Yo sí estuve mal. Obvio. Pero bueno. O sea. Ya. Como que no la molesté más. Dije. Ok. Bueno. Sí me la mandé. Pero ya. Y con Legna. Que es repasado eso. ¿Por qué sale ahora? Igual también. La verdad. No entendí esos videos que hicieron. No. No entendí por qué. Pero. Ustedes también saben la historia. O sea. Ya quedó en el pasado. Esa historia. Fue que no se dio. Que. Que también. Siempre pasa lo mismo. No sé por qué se mete gente externa. En relaciones que no tienen que ir. Y también. A veces le dicen cosas a las personas. Capaz por el pasado. Bueno. Capaz lo antes. Qué sé yo. Capaz antes que. Que si yo andaba con una. Andaba con otra. Qué sé yo. Pero. A ver. Yo andaba con una persona. Y yo quería. Porque la quería esa persona. Porque me atraía. Pero siempre se hacían la idea. De que. Ah no. Vos sos así. No sé qué. Y me empezaron a alejar. A alejar. Con su actitud. Me empezaron a alejar. A alejar. A alejar. Y claro. Eso terminaba. Al toque. Era como que. Ah bueno. Ok. Si no querés. Que yo esté con vos. Chao. Y al tiempo. No sé si lo vieron. Un montón de veces. Volvían a buscarme. Así como. Ey. No sé qué. Perdón. Y ya está. Ya. Se terminó. Pero ya. Ese tema ha pasado. Eso ya. Ya quedó. Pasó como un año. Yo no sé por qué. Claramente. Cariño. Por lo menos le tiene a Sofía. Pero a Legna. Pues no. Para nada. Se nota. Aunque le recordaron a Sofía. Que ella quería con dos a la vez. Y Legna decía. Que no tuvieron nada. Que por qué están haciendo los videos. Y Sofía aclaró. Para los que dicen. Que el video fue innecesario. Acaba de decir. El mismo. Que se portó mal conmigo. Y Legna siguió. Yo sé que se portó mal contigo. Y él sabe que lo que hizo es grave. ¿Qué tan grave podría ser? Y el que nunca lo llaman. También estuvo ahí. La neta. No la conozco. Pero qué triste que Fer. Si quería algo lindo con Augusto. Mientras él hablaba con otras personas. Hasta visitándolas. Y antes que empiecen de que difamo. A escondidas iba a mi departamento. A seguir jugando con los sentimientos. De otra chica. Lo que siempre hace. Que da a entender que podría ser Diana. A ver Augusto. ¿Qué vas a decir al respecto? De las chicas que se están tildando de mentiroso. Y que juegas con los sentimientos de ellas. Wow. Sí que estuvo largo. 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 No pueden pasar a la sección. Que la voy a extrañar. Porque está combinada. Faltan un poco de chismes. De estas secciones. Pero lo vamos a dejar para el otro chisme sumo. Vamos a pasar con Privé. Quédate aquí para ver a Privé. Aquí también está potente la cosa. Porque no sé. No sé. Esta parte si no la llego a entender ni comprender todavía. Vamos a ordenar. Naim estaba tranquilamente con su novia Mar. Diciendo de que ella se iba a ir a México. Y que él no podía acompañarla. Quería hacer público. Esta desilusión tan grande. Porque mi chica. Mi chica me abandona. Y se va a México cabrón. Le recalcaron. Oye porque no vas. Porque tiene un asunto legal. Que le impide viajar hasta México. Bueno. Todo correcto está ahí. Cuando de repente. Naim se le ocurre hacer una entrevista. Y claramente dijo. Que le ocultaba algunas cosas muy importantes. A su pareja. En el momento de la intimidad. Por mi madre tío. Que yo he dicho. Voy a hacer mi propio experimento. Y aún no he tenido un hijo mosto. Y yo tengo miedo. A ver. Por favor. Quiero que expliques. Que experimento. O sea que. Que has llegado a hacer como experimento. Yo. La lotería. La lotería mosto. Si. Es simplemente porque a mi. No. No me. No puedo. O sea me. Me cuesta mucho con. Con condón. Ok. Si. Entonces nunca lo utilizo. Pero hasta que un día dije. Tío. Es raro que no haya dejado embarazada. Ninguna así. Tantos años. Así que voy a empezar. A acabar dentro. Siempre. Sin. Sin. Sin ningún tipo de. De problema. Pero. 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 Y nunca ha pasado nada. Y yo estoy empezando a pensar. Que tengo un problema. Pero. O sea. A ver. A ver. Pero cuando acabas dentro. Ellas no te dicen nada. En plan. Bro. F***. Si. Pero. Pero bueno. Yo les digo que tranquila. Que soy estéril. ¿Cómo que? Pero bueno. Tío. ¿Qué dices? Tío. Es verdad. ¿Qué dices? Tío. ¿Qué dices? Tú tranquila. Que yo me operaba. Para no tener hijos. Joder. Ya está. Y cuando me llegue el hijo. Bendito sea. Pero es que yo creo que no. Que no llega. Que no llega. Que no llega. Que ahí hay algo que no. Yo podría decir mucho cerca de esto. Y de las declaraciones de Naim. Pero ¿para qué? Si él solito se está quemando. Me parece bastante egoísta de su parte. No compartir. Esta información con su pareja. Y bastante machista también. Así como yo. Hay mucha gente que pensó lo mismo. Y muchas cosas más. Así que le fueron a reclamar. Por lo dicho. El Naim se vio acorralado. Supongo. Que decidió decir esto. Y disculparse. Pedir perdón de corazón. Por mi conciencia. Tío. A veces no. No me doy cuenta. La responsabilidad que tengo realmente. Y si me meto en líos. Tío. Que sea por mi punto de vista. Por una lucha. Por mi forma de pensar. Pero que no sea por una estupidez. Lo siento. Perdón. De verdad. La lista hizo un comentario. Que estaba fuera de lugar. Y que no es cierto. ¿Vale? Por eso digo. Que hay veces que opino cosas que son ciertas. Y las defiendo. Las puedo exagerar un poco. Mi personaje. Pero son ciertas. ¿No? Pero luego. Esto. Esto es una locura. ¿Vale? Que he dicho yo. Y que. Ojalá. Que no hubiera salido. Ojalá se hubiera cortado. Y ese trozo no hubiera estado. ¿Vale? Perdón. Mi culpa. Y todo lo que digáis. Sobre eso. Tenéis razón. Brother. Ha sido mi cagada. Lo siento. Prácticamente está diciendo de que sí. La fregó. Pero que fue como un invento. Solamente. Para la entrevista. Y hay mucha gente que le cree. Que vamos a hacer. Lo curioso de esto. Es que cuando él dice la entrevista. Lo dice de una manera tan normal. Tan común para él. Que ya lo tiene interiorizado. Entonces no creo que cambie por unos cuantos comentarios de hate. Las personas que deben preocuparse son sus parejas futuras. Porque él ya se pintó tal y como es. Los comentarios están que él sale a defenderse. Porque si este tuit es cierto. Iba a tener otro problema legal. Quitarse el preservativo. O eyacular dentro sin consentimiento. Es hoy un abuso. Y la ley solo sí es sí. Lo reconocerá como agresión. Igualdad llevará a la fiscalía las palabras del tiktoker. Que ha reconocido engañar a chicas para no usar preservativo. En realidad sí le omitió bastante información a sus parejas. Tanto así que parece que Mar ya no está con él. Estoy muy bien sola dice. Algunos le celebran que se haya retirado. Otros le dicen que no apoyan a Im. Que se fue justo en las malas. El que le aconsejó un poquito a Mar fue Iván. Y le dice Marlucas sal de ahí. No hay nada más que comentar acerca de Naim. Porque como dije anteriormente. Él se quemó. Aunque seguirá teniendo apoyo de sus fans. Que tal vez no ven la gravedad del asunto todavía. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video dale like, suscríbete, activa la campanita. Sé que faltan más chismes. Los vamos a colocar en el otro chisme sumo. No se preocupen. Gracias a la gente que me está siguiendo en Twitter. Que lo activé después de años. Lo creé hace años por las puras. Y ya lo activé de nuevo. Gracias a la gente que me está siguiendo en TikTok. También van a aparecer por aquí sus comentarios. Y por supuesto a los que comentan mis videos desde el principio siempre. Y están con la campanita activada. Quiero recordarles que tengo un nuevo video en mi otro canal. Un pequeño resumen de Club57 por si no lo has visto todavía. Ya saben pueden ir a ver el chisme por donde quieran. Saquen la vuelta pero no me dejen. Gracias chicos.